Veloz, 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 ¿quién es el más veloz? Que gane la carrera, el carro más veloz. Veloz, veloz, mi carro es más veloz. Que gane la carrera, el carro más veloz. Ando, ando, en mi nuevo carro, conduciendo sin dificultad. Ando, ando, en mi nuevo carro, conduciendo por toda la ciudad. ¡No! Mi carrito se descompuso. ¡A la carga! Yo vivo en la gran ciudad, con mis juguetes y mi mamá. Yo tengo un amigo loco, un amigo de verdad. Un pato loro deschavetado, un pato loro... muy alocado, un pato muy singular, que nunca se cansa de hablar. Cuando entramos en la bañera, en mi barca de bucanera, la pirata y el pato loro, vamos juntos por el tesoro. Navegando tras el botín, navegando tras el botín, la aventura no tiene fin. Cuando entramos en la bañera, en mi barca de bucanera, la pirata y el pato loro, vamos juntos por el tesoro. Navegando tras el botín, navegando tras el botín, la aventura no tiene fin. ¡Cuacuá! Nos dirigimos a una carrera de barcos. Vamos a la frontera, a correr la carrera, vamos a comprobar quién es el más veloz. Me encantan las carreras, yo corro en primavera. Me encantan las carreras y vamos a ganar. ¡No! Ana pirata también irá a la carrera. Yo tengo que ganar la carrera como sea. Solo tú vas a ganar la carrera, Arnoldo pirata. La banda Torbellino tras ellos. No puedo permitir que ese par de piratas de charco lleguen a la carrera. Espirales de agua, espirales de viento, yo inspiro y expiro, ¡espirales en movimiento! Ana, es la banda Torbellino. Esto es peor que un sifón. Y yo odio los sifones. ¡Nos llega el Kraken! Aguamanas, el timón de nuestro barco está fuera de control. Así no alcanzaremos a llegar a la carrera. Respira, Ana. Observa con atención. Cuacuá, al timón de nuestro barco se le cayó un tornillo. Tenemos que buscar algo para reemplazarlo. Pásame la red. ¿Vamos a reemplazar el tornillo con la red? No. Vamos a pescar un pequeño tronco para reemplazarlo. Observa con atención. Lo tengo. El tronco no cabe en el timón por este lado porque es muy grueso. Pero por el otro es delgado. Y cabe perfectamente. ¡Ahoy! ¡Nos espera una gran carrera! Como nadie más se inscribió en la carrera, soy el ganador. Eso crees tú, pirata filibustero. ¿Ah? ¿La banda? ¿Qué hacen ese par de piratas de charco aquí? En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! Veloz, veloz, veloz. ¿Quién es el más veloz? Que gane la carrera, el barco más veloz. Navegando en mi nuevo barco. Navegando a toda velocidad. Navegando en mi nuevo barco. Navegando por la inmensidad. Veloz, veloz, veloz. Mi barco es más veloz. Ganaré la carrera. Mi barco es más veloz. Navegando en mi nuevo barco. Navegando ya vamos a ganar. Y la ganadora es Ana Pirata. Cuando entramos en la bañera, en mi barco de bucanera. La pirata y el pata un loro. Vamos juntos por el tesoro. Navegando tras el botín. La aventura no tiene fin. Navegando tras el botín. La aventura no tiene fin. Cuando entramos en la bañera. En mi barco de bucanera. ¡Cuacuá! Ya llevamos mucho tiempo en el agua. Se me están arrugando los dedos. Es hora de regresar a casa. Navegando tras el botín. La aventura no tiene fin. Yo soy Ana Pirata. No. 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 No.